Aquí en casa En casa de Michael Se suelta paloma Subimos para el techo Eso ahí, está preparando condiciones Aquí vamos a soltar paloma, aquí siempre suelta paloma Está muy caliente el día Son casi las 5 de la tarde Acaba de llegar Pero ya estamos arriba del techo Esto no es firmadera de reproductores Ni de vidito en palomar, ni nada de eso Solamente esto es también para arriba del techo y con paloma suelta Elis de Jalía, señores Donde huelan las palomas De Fran de Jacomeno Ahí salió Yo tengo Sí ¿Cuál es ese, Marcos? Este del y blanco compitió Este fue el que quedó en quinto Salió ahí pegadito a las matas No lo he podido grabar todavía Estoy en la sombrita, señores Lo estoy siguiendo ahí Más o menos cada vez que se me asoma ahí Que lo puedo grabar logrado Porque está demasiado fuerte el sol ahí Me estoy escapando un poquito de la sombrita Está cogiendo para la 49 Lo mueve para allá Polomo camina bien Vamos a darle Le voy a ir algo ahí Sí, está atrás, está atrás La está esperando Ya, ya, no, no Mira cómo viene Enganchado Casi la pone Esto es Mira la paloma Y repitiendo Mira, el palomito está bueno De entrada De entrada Ese paloma está robando Y estamos tres personas aquí arriba El techo, oye, señores La va a poner, oíste Pónganse para acá Pónganse para acá Vamos a apartar Están volando para allá atrás La paloma Él la va a enriflar ahí Verlo ahí Ahí la tengo En el primer cajón No se mueve mucho Que está pendiente La paloma Nosotros A ver, y ya la paloma Es doble anillo Sí Eso vino de la 49 Un día estábamos Marlon, Michael Y el palomo ¿Qué hace el palomo? El palomo venía De la 103 Paga el palomo hace kilómetros El palomo la mina El palomo está bueno Este es el que más le gusta a Michael Y sin embargo Cogió el quinto lugar Porque el palomo se fue La puta ganada Y el palomo se metió una semana sin volar El palomo se aguantó Claro El palomo está echado llamando ya Para que sepa Tiene pegada No, no, no No, no Esto no estaba preparado No, el 3 Me llamaron a mí Y le dicen para acá Yo no sabía nada Aquí no hicimos Aquí no hay un paro preparado Aquí no hay un paro 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 A los luchos que trae palomas Entonces después dicen Que los que ganan No cogen palomas Que son PvP Que miren las planillas Para que tú veas Que nadie hizo PvE Lo que hizo fueron Lo que tiene que hacer Un palomo ladrón Los dos hicieron arrastres Hicieron alares Eso es lo que hay Traerlo para acá Para la casa No puso palomas Pero pudo pasar Pudo arrastres Mira ese palomo Echado ahí Juanqui Mira ahora fue que se salió Llevaba rato ahí Le metió un viaje La sacó a volar Nada pero la tiene dominada Mirense eso El clase de viaje Yo te dije que podía pasarlo otra vez Él lo ha hecho antes Sí Él a veces Él a veces Y a la competencia La paloma empezó a volar Ahora mira Le dio por volar a la paloma La trae La trae La paloma salió a volar Y se puso alto Pero ya la está Sí, sí, sí La tiene La tiene La está bajando ¿La va a poner de mí? Sí, la va a poner así No, no Esto es hasta Jhonnyar Estoy seguro Que no va a un viaje Además Se pilla la competencia Eso Ese palomo Es malo que tú Yo lo tuve un tiempo Llevaba un palomático Sí, ahora La gente dice La paloma de la casa La paloma de la casa Lo digo más Porque la paloma de la casa No va a salir Si estaba con el sitio Sí, esa paloma está loca Por entrar ya Está medio palito así No, la paloma está perdida No, no creo que esté perdida Juanqui No No, no creo que esté perdida Pero si es una pichona Si es una pichona Esas cosas pichonas Están ahí Oh, está metiendo Una palomita ahí No, no tiene que hacer No, no tiene que hacer No, pero él la tiene dominar Él la tiene dominar Claro Pero son cosas que pasan Sí Míralo ahí No, la paloma está volando Bueno Sí Ahora sí se le abrió Sí Ahora sí se le abrió Estas son las cosas Que en la competencia No pueden inflar ¿Me entiendes? Míralo ahí, Juanqui Míralo ahí Si no Sí, pero no ha volado Si él vuela 10 minutos Y después topa con la paloma No, no le das bien Ese paloma es súper tranquilo En el cajón Sí 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 Inquieto todavía No está Sí Ese paloma es súper tranquilo En el cajón Paloma es súper malo En el cajón Ese paloma ¿Debe? Oh, le digo bien De ser bien Paloma es súper bien En la competencia tuya Si da cuatro viajes Lo descalifican No, ese es un paloma Bueno, el cajón Un paloma es súper tranquilo El cajón es súper, súper tranquilo Bueno, de hecho No hubo nadie Que lo descalificaran En la primera ronda Ese paloma se grabó Se grabó en la primera ronda ¿Qué pasa? Que esos videos Los picaron todo Porque tú sabes Que las páginas tuvieron problemas Sí Y esa página la tumbaron Ah Ah, eso fue un palomo Que tuvo dos medios tiros efectivos Que trajo una Hizo un arrastro Trajo una paloma De por abajo De por la 49 En la primera ronda Y en el cajón Dio cajón de 100 Ese paloma No, con Frank Estaba Frank aquí Estaba Frank Había un testigo Frank El chino El chino Él estaba aquí El cajón de 100 Mira ahora Para que jubes El chino El chino Lo que pasa es que la gente siempre van a criticar y van a decir Pero eso le pasa a todo el mundo Pero la verdad es que yo ya En el día a día eres tú solo palomeando Nadie lo sabe ¿No entiendes? En la competencia es importante Mira ahí se asomó Le metió el cuarto saque Descalificado en la competencia ¿Viste? Las cosas que pueden descalificar Un palomo en la competencia ¿Cuándo tiene la paloma ahí? Más ataca Más ataca Ya como único se limpia ahí Cogiendo la paloma Él la va a coger Pero le metió 3 o 4 viajes No No lo tiene que hacer Y la paloma huela ¿Viste? Eso no lo tiene que hacer No Y se le va Y ese palomo flan puro Que esos palomos en verdad no dan ni saque No dan ni saque no No Un palomo lo que corre para el cajón Mira la de blanco mira Esa es la de blanco el cojo Esa es la de blanco el cojo Ah ese palomo deberían de ver Palomo está bien Palomo se metió rápido para el cajón Palomo 12 para el cajón Un palomo mono Un palomo que da cajón No La de blanco Ese es una paloma Mike La de blanco ese viene por ahí Ese es la de blanco que está volando ahí Ese es una paloma Mike Ese es una paloma Mike Ese que viene con la baja ese El palomo está bien Este Este de aquí El palomo que da cajón 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 No se que está haciendo Tu lo sueles soltar hasta ahora En la competencia se soltó las 6-6-20 Es que El palomo huele El palomo huele Pero el palomo que da cajón No tiene que ver El palomo que da cajón no va a hacer eso Esto es el palomo Eso no tiene justificación Mirad El palomo entra El palomo tranquilo Un palomo que da cajón Un palomo que da cajón El 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 palomo que da cajón Vas a tener que darle eh Una pasadita de paloma No No Tú no lo has recuestado un poquito y eso No Ni lo refrescas ni nada Jejeje Se necesitaré refrescar con la paloma que coge En esta misma se la deja El primer lugar está en un video Yo vine el viernes punta cana Lo tiré el sábado Y hay una paloma que está ahí en el front del globo Ahí que me ayudó el otro Cajón de 500 Ahí se acercó ahí Eso mismo que hace el paloma En el día a día El dueño te corta esos pedazos Y no te puso la pestaña de Dios Víganme eso a mí que me dan un cuento Por eso digo que no dejarles más de las competencias Yo pauso el video Pero yo no quito las partes Las partes importantes no las quito Y hay testigos Exacto Mira por ejemplo Juan Que ahora si la paloma se va para atrás Yo pongo pausa en el video Y cuando vuelve de caminar para adelante Vuelvo a seguir el video Ahora si el palomo da viaje lo grabo Y si no me dio tiempo de grabarlo Digo el palomo dio un viaje señor Y salió Siempre 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 Los quita los quita Y cuando la coge la mató Claro yo sé que es así Ahí él no la ve Pero todos los saques que dio la paloma estaba visto Si, si, si Yo digo ahora Si esa es ahora A ver si el palomo hubiese quedado descalificado Porque yo cuatro saques Cuatro saques Hay mucha gente criticando la prueba de cajón Cajadero en este caso no fue Nunca fue un problema No porque aquí todos hicieron un buen cajón Para que tú ve El palomo de Marques El primer lugar ¿Quién quedó segundo? Yo 70 ¿Eh? ¿Quién fue el que quedó segundo? El guapo El guapo El palomo dio cajón de cien Este palomo dio cajón de cien Y estaba Fran allí presente Ese palomo dio cajón de cien Mira ahí él ya la veía Si el palomo sale ahí Si Yo creo que la palomita va a entrar Lo que ella no ha visto bien el hueco de entrar Y los palomos Y los palomos que no calificaron Es porque dieron un mal cajón Y fueron descalificados Por la prueba cajón El mismo palomo del chino Descumulable en el aire Eso me dijeron que lo hizo muy bien el chino Con la paloma de la casa Y fue descalificado A mí me dijeron Pion, esos palomos chinos están buenos Pero esos morrilleros dan viaje Dan viaje y son inquietos en el cajón Sin embargo, a serio Yo tengo que decirle allá El pinto tiró un pichón Y le dio cajón de cien ¿Le dio cajón de cien? Si Por la que trajo Y sin embargo La casa la hizo mal Pero es que se pilla Todos los palomos no son iguales Ah, es que no lo mismo Con la paloma de la casa El pinto puso palón Puso un pichón Yo no he visto las palomas chinos Yo no En realidad yo no puedo hablar No se, no se, no se, no se, no se, no se llama No se, no se llama la misma Al fran Él dice lo que dice el palomo Es que es la de la casa Que es la de la casa ¿Eh? Si cuenta la paloma Cuando entramos Y dice Ah, el cabrón También es lo que dice Pion El palomo está acabado de soltar Primero Y ya te hace el vuelo Trajo Ah, así pasa Fíjate eso Y aparte todos los días No son iguales Un día malo Lo tiene cualquier palomo Claro El palomero que diga Lo contrario Están dando mierda Ahí la paloma Se puso atrás de los cajones Ahí el palomo no la ve Si el palomo sale ahora No la está viendo Si, si la movió ahí Pero mira Él ahí sale Ahora no Ahora loco Ahora la tiene visible Ya la tiene visible Cuando está Mira cuando se la abrió Se le abrió Se le abrió completamente Esa va a pagar en claro Lo que ha salido el juez Lo que le hace Se le pide Monadería Sabe Entra Un palomo Cae un cajón Bueno La paloma Esa es un palomo Cae un cajón bueno Yo no sé hacer Pero nada Son cosas que pasan No me preocupes No me preocupes Yo voy a ser tú Tranquilo Oíte De hecho Este palomo tuvo Este palomo tuvo Video en la primera vuelta Y tuvo testigos En la segunda ¿Qué es? Testigos de gente Que estaba Conteniendo Oye La primera vuelta También tuvo testigos Testigos y videos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Se está haciendo la difícil Ya en esta competencia Que viene Ahora tú Se te da para 20 pesos Que fue lo bandano Claro Ahora sí Mira Señor Mira ese pata Yo iba a entrar Si nos tiene desesperado A nosotros Imagínate al palomo Es el que se la va a pisar Ya el palomo se estabilizó Acabadito de soltar Lo peor que puede pasar Es que coja Que tire palomo Acabado de soltar A mí me lo han hecho Palomo que no dan saque Palomo que no dan viaje Que topan el primer vuelo Tiran algo Se están inquietos todavía A mí me ha pasado Y me ha pasado Con palomo que no dan viaje Sí, sí, sí Yo tenía un azulito Que eso era No va a viaje No existía Pero alguna vez Que tiró alguna paloma Rápido Sí le dio viaje Pero un viaje Un viaje o dos Mira, si la paloma le cae adelante Palomo es más manso que este No hay Palomo es más manso que este La otra Esa paloma Está abierta Pero está perdida El palomo lo ha abierto más todavía Esa paloma se ve que está volando Y va a rato volando Sí A ver, anda Si, pero no la ve Porque la paloma está Atrás de los cajones Es que a ver si podía verle Los anillos La paloma Ojalá que se pueda coger Para leer los anillos Porque el teléfono no se ve ¿Cómo es? No, lo diciendo Le dio a Mike Ese mismo palomo De Ubelito Sí Ese palomo sí tenía El defecto que daba saque Pero era súper ladrón Muchachos Súper, súper ladrón Súper, bastante completo Bien completo Este palomo no tiene defecto Hoy en día No, no, no existe Ninguno es completo El más completo así El chupiritiflautico Y tenía sus defectos también Ahora sí va yo creo Se fue completa Vaya, captura que hace Mike Vaya, felicidades mi hermano Gracias Mira, no sale ni a picarle nada Nada, nada Oye, te aseguro que está plantado Sí Mira, ahora párate para que lo coja plantado Mira, ahí el palomo no sale ni a picarle a la paloma Está echado, está echado completo Ahí Ahí está dando Está Está moviendo la cabeza Pero no sale a picarle a la paloma Nada, nada, nada Cógela ahí que tiene dos anillos Michael A ver de que... Un palomo que roba, un chono Un palomo que roba fina Un palomo que roba Claro Para la captura que hace Michael ahí Normalmente Normalmente Marlon Cotorro Esa paloma, esa paloma, esa pichona es mía Se me perdió de hacer ¿De verdad? Te lo juro ¿De verdad? Marlon Cotorro Esa es la del vuelón Esta Marlon Cotorro Esa es la figura Mira párate, mira párate Deja a él se perdió de esa pichona Se la recuperaste tú aquí, mire Esta de Marlon Cotorro, ¿verdad? Deja a ver el anillo Ponla ahí Esa es mía, esa abuela es mi casa Número 76, esa misma ahí Esa paloma se me perdió a mí a él a hacer Mira párate, qué volar Estaba increíble Deja a mi casa De verdad que sí Yo iba a llamar a Marlon Cotorro Para decirse Mira párate, señores La cogió Deja a él se me perdió esta pichona La que dejó un Michael aquí Esta pichona se la compró El socio mío Oresby Yosanki se la compró a Marlon Le compró un piquetico de cinco pichones Y esto se me perdió a él a mano Que casualidad mi hermano Y estando tú mismo aquí